Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Janet Carlos Urbina, soy mexicana y tengo el gusto de haber entrado al curso del Evangelio de Mateo que nos guía el Padre Manuel Villalobos. Dios, créanme que para mí ha sido de gran bendición y sé y estoy consciente de que Dios habla a cada corazón humano, no solo a pocos, sino a todos. Y a mí, en realidad, yo me siento bendecida porque soy elegida, soy elegida como muchos, como todos y estoy muy agradecida, es por eso que quiero dar mi testimonio. Hablaré un poquito de mi historia desde la niñez, trataré de ser breve, pero pues es importante compartirlo. De manera que yo les quiero transmitir ese amor de Dios que desde niña siempre anhelamos, ¿verdad? Siempre anhelamos ese amor de nuestros padres y que de alguna manera no nos lo dan como nosotros lo necesitamos, puesto que ahora yo como madre, ya como adulto, pues lo entiendo, ¿verdad? Mis padres tuvieron sus propias heridas y al no contar con herramientas para sanarlas, pues fue, viví una niñez algo difícil, pero no estaría aquí sin esa historia que hoy en día agradezco. Bueno, pues efectivamente viví en un hogar con un enfermo alcohólico y con mi madre que permitía cosas en relación a su misma personalidad que hoy no soy y me doy cuenta nadie para juzgarlos. Al contrario, desde siempre, desde siempre, yo los he amado desde niña, aún no me dieran todo lo que necesitaba dentro de mis emociones. Entonces, pues yo siempre los he amado, reconozco que me amaron y que me aman ahorita en su ser más evolucionado. Yo reconozco también que me dieron lo mejor con la conciencia que ellos tenían en aquel momento, ¿verdad? Pero desde entonces a lo que voy es que siempre he buscado esa presencia de Dios y que siempre la sentí. Créanme que desde niña sabía que el amor de Dios era tan grande que era amada por Él, protegida, cuidada y consolada. Sí, eso mismo me permitió a mí seguir el camino, seguir buscándolo y estoy convencida de que Él obra y pone todos los caminos, pone todo lo necesario para ese encuentro, puesto que Él está dentro de nosotros. De niña yo no comprendía esto, todo el mundo me decía, es que busquen tu interior para que seas una niña más feliz, más sana, que no te pueda tanto lo que ocurre en tu casa. Entonces, créanme lo que poco a poco Dios me fue mostrando ese camino, ese camino que está dentro de cada uno de nosotros, ahora lo reconozco, que está dentro de mí, que ese ser es Dios, Dios mismo, que se muestra con amor, que solo hay que reconocerlo. Entonces, como bien dice, entra a tu corazón, busca a Dios, dialoga con Él. Créanme que poco a poco Dios me ha ido mostrando tantos caminos por los que he llegado a Él. Porque si pensé que mi niñez era lo más difícil que iba a vivir en la vida, pues no, poco a poco se fueron presentando cosas, cosas que son parte de la vida, ahora lo reconozco, parte de la vida. La vida es un vivir situaciones complicadas, pero que sabemos que Dios está con nosotros. Entonces, desde siempre yo me reconozco que no estoy sola, que la compañía de Él está en mí y que su amor, que es lo que me ha mantenido de pie y que me ha mantenido en plenitud, en alegría, en gozo, en paz, porque Él me muestra cada día el camino. Bueno, fue muy triste para mí perder mis padres. Fueron, pues, cuatro pérdidas consecutivas, continuas, no sé cómo llamarle, una tras otra, un año tras otro. Donde, pues, pues, muere mi padre, al año siguiente mi hermano muere y al año siguiente mi madre. Ellos tuvieron cáncer. Y, pues, en aquel entonces los tratamientos, pues, eran muy diferentes a lo que es hoy. Entonces, mis pérdidas, estas tan grandes como también el haber llegado a formar una familia desde aquel entonces, para mí esa pérdida fue muy importante, muy difícil, estas cuatro pérdidas. Pero que en cada una de ellas yo encontré más cercanía de mi padre Dios, más me hablaba el corazón, más yo lo reconocía como mi padre y salvador, como mi escudo, mi roca. Y él, poco a poco fue fortaleciendo esa fe, aumentando esa fe que ya está dentro de mí. Que, como les digo, desde niña, siempre buscando la compañía de Dios nuestro Señor y sintiéndola. Sin embargo, pues, poco a poco Dios me ha ido mostrando el camino en el que he ido creciendo espiritual, emocionalmente. Sí, pues, no con estas cuatro pérdidas mi crecimiento se detuvo. Al contrario, yo fui buscando más en la Biblia, en clases de Biblia, asistiendo a misa, los sacramentos, asistiendo a retiros, puesto que Dios sabía yo que es mi luz, mi luz en el camino. Así que, gracias, hoy le doy porque me ayudó a formar mi familia. Hoy tengo dos hijos maravillosos que, como les digo, sí pensé que con la niñez, con la pérdida de mis padres, era lo más difícil que iba a vivir, pues, Dios se manifiesta nuevamente. Ahora que yo, desde hace un año, me diagnosticaron cáncer de mama, aunque lo detecté a tiempo, pues, realmente el dolor inició ya en el lugar donde las metástasis, en las metástasis en una vértebra de la columna fracturada. Ahí es donde el tumor se alojó e hizo la destrucción. Pero, como les digo, este, por eso quiero yo compartirles mi testimonio en relación de que Dios me fue mostrando el camino. Eso me queda muy claro, porque, pues, si bien para todos, esta situación de la pandemia, que se prolongó, pues, más de dos años, y yo como médico, médico intensivista, realmente sentí mucho miedo. Les quiero ser sincera, pero Dios ya me venía mostrando el camino. Antes de iniciar la pandemia, yo inicié una serie de retiros en donde se fortaleció mi fe, donde conocí más al Espíritu Santo, que mora en mí, a Jesús, sus enseñanzas de amor, que día con día invito para llevar ese amor primero a mí misma. Entonces, ya al reconocer ese amor divino y reconocerme como hija de Dios, pues, las cosas en mí fueron cambiando. Fui tomando y viendo la vida de una forma diferente, como ya lo mencioné antes, ¿verdad? La vida tiene sus vicisitudes, sin embargo, sabemos que Dios nuestro Señor nos acompaña en todo momento. Entonces, el reconocer que no estaba sola en la pandemia, que Él me acompañaba cada día al ir con mis pacientes, porque, bueno, para esto yo tomé ya varios diplomados en el Instituto Pablo VI de aquí de Torreón, Póvila, donde me fui formando, en donde tomé varios diplomados en desarrollo humano, familia, tanatología, y acompañamiento y escucha espiritual, todos ellos me llevaron a sentir y a pensar mi confianza en Dios y saber que, aunque estaba muy difícil la situación en el hospital, y créanme que reconozco que en cualquier terreno, en cualquier ambiente, fue difícil lo de la pandemia. Si era para los niños en su escuela, para los abuelitos, para los maestros, a cualquier nivel, fue muy difícil. Bueno, entonces hablaré en mi caso. Pues para mí fue algo difícil, sin embargo, con la formación que ya venía teniendo y con reforzar mi fe, pues yo cada día ofrecía el día a Dios nuestro Señor sabiéndome acompañada. De esa manera yo podía acompañar a mis pacientes, a los familiares de mis pacientes y a mis compañeros. Quiero decirles que, pues hicimos un muy bonito equipo, cada quien dentro de sus capacidades más desarrolladas, logramos acompañarnos para poder acompañar mejor a los pacientes y acompañarnos a nosotros como compañeros, tanto de enfermería, médico, camillería, intendencia, todos, todos, pues vivíamos esta situación, este, pues grave. Pero que en oración fuimos, fue disminuyendo nuestro estrés y nuestra pasión por lo que nosotros estudiamos medicina. Así bien, este, como les comento, previamente, este, tomé tres retiros, que muchos, y espero que, que, que varios o todos lo tomen, este, estos retiros en donde se nos fortalece nuestra espiritualidad. Entonces, este, esto me ayudó para tomarme de la mano de Jesús y reconocerlo como mi, el camino, la verdad y la vida. Así, también ahorita, este, en la enfermedad, realmente, pues, yo me siento, créanme que, que siento mucha ilusión, me motiva mucho reconocerme como hija de Dios, muy amada por Él. Y miren, este, cada vez el dolor con el que empezó mi, mi enfermedad, cada vez es menor. Señor, agradezco a mis médicos, al tratamiento y por, principalmente, a Dios de nuestro Señor. Y como todos sabemos, pues, la disposición que tenemos que tener cada uno, esa actitud que tenemos que, que tener ante cualquier, este, complicación que se presente en la vida. Entonces, yo, ahorita, y ya lo verán en el Evangelio, que, eh, que veremos en el próximo domingo, que es, eh, donde el acervo resucita. A mí, cómo me ha tocado mi corazón, este, estos últimos tres domingos, en donde, eh, la enfermedad no es porque uno haya pecado o nuestros padres hayan pecado, como lo dice la palabra de Dios, y donde Jesús nos, nos hace entender, ¿verdad? Que es para manifestación de la gloria de Dios. Y así lo he visto yo en, en muchos de los que están a mi alrededor, que a través de, de mi enfermedad, ellos han podido ver la vista, la vida de una forma diferente. Y esto es, pues, gracias a Dios. Nosotros somos solo instrumentos. Entonces, este, me gusta mucho como, este, el Padre, eh, el Alectio, me ayuda a comprender, eh, como en este caso, eh, que nos explica que, eh, Jesús, eh, reanimó, ¿verdad? Reanimó solamente con, con el poder de Jesús, con el poder de Dios, del Espíritu Santo, podría, este, hacer el milagro. O al milagro, pues, de, 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 de revivir el, el cuerpo de, o a Lázaro, ¿verdad? En este caso. Entonces, pero eso no queda solamente en, en, en ese milagro. Sino es en, el quitar las vendas, como el haber quitado, este, en el ciego, como, este, y haberle dado la vista, y como en la mujer de la hemorragia, donde ellos por fe, y créanme que se los doy como testimonio. A través de, de la fe que yo profeso, sé que la gracia de Dios está en mí, y que por eso mi enfermedad no ha ido más allá. Entonces, pero, es abriendo nuestro corazón, abriendo esos ojos, no solo los ojos físicos, porque esos tienen límites, sino los ojos del corazón, y ver las cosas a través de la mirada de, de Jesús, a través del corazón de Jesús. Entonces, entonces, esta enfermedad, eh, pues, ha traído gozo. Podrían decir ustedes, ay, no, pues, qué cosas está hablando, ¿verdad? ¿Qué, qué habrá tomado para ver, estar diciendo esto? Pero realmente, cuando nos reconocemos hijos de Dios, que nuestra identidad está firme en, 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 como, como, hijos de, de Dios, y nuestra identidad está en Jesús, podemos nosotros ver las cosas, como les decía, desde otra perspectiva, desde la mirada de, de Jesús. Entonces, es así como Dios nos habla, eh, al corazón, pero, pues, solamente un corazón dispuesto puede escucharlo. Hoy les puedo decir que yo escucho, escucho cada día a nuestro Padre Dios. ¿En qué lo escucho? Pues, desde la mañana en que me levanto, escucho mi respiración, que me puedo poner el oxímetro, escucho el latido de mi corazón. Eso no es más que la vida que Dios me regala cada día. ¿En dónde más lo veo? Pues, en el abrazo que le doy a mis hijos, y ellos me dan a mí, a mi esposo, en su vocecita, que me encanta, en prepararle su desayuno, su, su lonche para ir al, al colegio, en, en acompañarlo también en sus emociones, en el, en el ver, este, y ser ejemplo de esos frutos, de esos dones del Espíritu Santo, y que ellos, mis hijos, hoy en día, lo reconocen. Ven esta mamá, eh, que se siente amada por Dios nuestro Señor, y que les inculca ese amor de Dios hacia ellos, eh, y que ellos lo sienten y lo manifiestan. Y, como les digo, si estoy de pie, es por gracia de Dios, por la fe que tengo, por el amor de mis hijos y esposos, mi hermana, de mis padres que, que están en espíritu, y de la familia que me acompaña, de mis amigas, de mis amigas, y, en especial, pues, eh, las amigas que tengo a nivel, eh, de guía espiritual, que ellas también son testimonio de ese amor de Dios, que me lo transmiten, y que yo lo puedo llevar a la vida. Eh, realmente, este, el conocer al Padre Manuel Villalobos, en la forma en que, de verdad, este, yo estoy muy agradecida, porque al, al traernos a un Jesús, o un Jesús que nos acompaña, que está cercano, un Dios que no está a lo lejos hasta, hasta el cielo, sino está en tu interior, eso cambia, y ha cambiado mi vida, en verlo, desde que está aquí cerquita de mí, dentro de mí, y a mi alrededor, y ustedes saben que cambiando, eh, uno, cambia el, nuestro alrededor, que sabemos que no somos ni personas perfectas, ni que tenemos un matrimonio perfecto, ni una familia perfecta, que solo Dios es perfecto, que es mi fuente, yo lo reconozco, que es mi fuente de amor, perfecta, de ese amor, incondicional, de ese amor infinito, y ese amor eterno, y que todo eso, que lo tengo dentro de mí, día con día, lo llevo a mi hogar, y estoy muy agradecida, con el Padre Manuel, por mostrarme, este Dios, este Dios que es, camino, verdad, y vida, así como, a las, eh, a su equipo, de mujeres, de voces proféticas, donde, también, eh, uno se siente acogida, porque muestran, el verdadero Dios, les deseo, que se den la oportunidad, de seguir al Padre Manuel, como todos lo sabemos, pues, somos instrumentos, pero él es, un instrumento, elemental, en esta vida, para, traernos la palabra de Dios, como él lo dice, conocer, la palabra de Dios, la Biblia, sin miedo, conocer ese Dios, sin miedo, y, eh, no solo conocerlo, sino comprenderlo, muchas gracias, por escucharme, Dios nos bendice, y buenas tardes. ¡Gracias!